Oigan y ahora vamos a la mesa hablando de redes sociales, me conecto con todo el público para responder sus dudas sobre sexualidad sin complejos. De ese tema sabe Poncho, muy bien. Amigas, amigos, precisamente vamos a hablar de la sexualidad sin complejos. Y de una vez los invitamos a que nos manden sus dudas a nuestras redes sociales. Es un tema bien, pero bien importante. Y bueno, esta mesa yo estoy seguro que les va a funcionar bastante. Está con nosotros Flavia Carrera. Hola, feliz, feliz, feliz. ¿Cómo estás? Especialista, educadora en la sexualidad, asesora, terapeuta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de la vida de estar y de compartir esta mesa con ustedes y hablar de este tema que está, bueno. Está candente. Candente, candente. Está bueno, está bueno. ¿Cuáles serían los principales complejos que podríamos tener en la sexualidad? Ay, bueno, hay muchísimos, muchísimos. Unos tienen que ver con el cuerpo. Con esta cuestión de no sentirme a gusto con el cuerpo desde el estereotipo que me han puesto de belleza. Tengo honra, tengo panza. No logro tener ese cuerpo o ese rostro. Entonces, esos estereotipos que nos imponen de belleza pueden afectar la sexualidad. Oye, ¿todos tenemos eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues yo creo que... ¿Y es más hombres o mujeres? Yo creo que más mujeres. Sí, ¿verdad? Sí, las mujeres. Pero muchos hombres también, ¿eh? También hombres. Pero yo creo que más las mujeres, por una cuestión también de creencias, una cuestión cultural, de tener cierto cuerpo, de ser bonitas, de estar siempre presentables. Sí, de marketing. Por supuesto. Y los hombres, digo, también lo tienen, pero siento que son como mucho más alivianados, más relajados. Y como que no se clavan, ¿no? En los defectos. Lo que nos pasa a las mujeres es que un defecto y nos clavamos ahí y los hombres quizá no tanto. Pero quizá los hombres, por ejemplo, no sé, creo que tienen trauma, por ejemplo, si están en un vapor y te comparas con alguien más y a lo mejor te puedes sentir mal, ¿no? O sea, los hombres cuando se comparan con otros hombres respecto al tamaño del pene, sí se pueden acabejar, ¿no? Ay, amor, o sea, primero entras a un vapor y no les estás viendo... Sí, sí, sí. ¿Ahí no los ves? El pájaro, los muchachos. No, ¿sabes que no? ¿Cómo crees? ¿Qué pasaría que los hombres ya tenían más... Imagínate que estás en el vapor y estás en la calle y te mostrías a ver... O cuando hacen... Entre mujeres y mujeres. Ay, Paulina, ahí acaba la pregunta. Pero a ver, bueno, respóndanos, pero no es muy común que te compares con el otro, o sea, de que te ve... Mira, Talina, le va a dar algo, mira. No, es que de estarme imaginando a los hombres viéndole el pilistrín a los otros hombres... Poncho, se me cae viendo, se le digo, chimuelo, losatos de los hombres. ¿Podrías pensar? Y ya te lo pude... Podrías pensar que tienes el pene pequeño. Pero, fíjate, los hombres, más que compararse con otros hombres, porque digo, socialmente, los hombres como que están mucho más expuestos, sus cuerpos, desde que van al baño y van a hacer pipí, están así como en esta exposición de sus cuerpos. Y no te ves, ¿eh? No le estás viendo las cosas. No estás ahí pendiente. Quizá los hombres se comparen, y esto sí podría ser un poco delicado, con actores porno, o sea, con películas. Entonces, aquí sí podría suceder algún problema de los hombres que piensen que ese es el tamaño, o esa es la forma. O la duración. O la duración. O el grito, lo que viene siendo el grito. Totalmente. A esos los escogen porque son sobrenaturales. Claro, son actores. Son actores. Son actores. O sea, una... Lo que pasa es que no es real. No es real. Es una actuación. Entonces, cuando dejamos claro que eso, una película porno, es una actuación, como que baja también esta ansiedad. Entonces, yo creo que en los hombres podría ser, y no todos, la verdad es que no todos. Oye, ¿se vale ahorita que dicen que son actores? ¿Se valdría actuar en el acto? Ay, claro, por supuesto. ¿Y usted hace el grito? Podríamos... O sea, la verdad es que durante una relación sexual se vale todo. Se vale todo. Y entonces se vale, por ejemplo, personificar a alguien. O sea, si es un acuerdo de la pareja, se vale hacer alguna representación. Se vale platicar, por ejemplo, de alguna fantasía. Se vale hacer muchas cosas siempre y cuando existe este acuerdo y sea placentero. Eso. Mientras los dos estén de acuerdo, se puede hacer absolutamente todo. Pero ¿sabes qué pasa luego? Yo creo que entre parejas es más difícil hablar del tema y a veces es más común que lo hables con tu amiga o con la familia o no sé. Y no debería de ser. Y no debería de ser. Con la comadre es más fácil. Yo un día estuve nominada al Oscar por una actuación de secretaria del Kremlin. ¡No! A ver, ¿cómo le hacías? Actúanos, actúanos, Karina. Trajes astre. ¿Nada abajo? Liguero. Se usaba. El liguero... Por razón, Popín Iglesias, está tartamudo. Opa, pa, 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 pa. ¿Qué es eso? En los rincones brujos. Claro que... ¿Te puse perfume ahí? Calina. Bueno, pero te loreas, mi vida. Pues ni modo que salgas ahí oliendo. Te loreas, pero sin perfume. Oye, pero... Fuera complejo. Es que te vas a centrar de esta mesa. De los complejos y creo que sería muy útil. Perdón, Díaz, si te hagas una pregunta. Pero creo que sí sería útil. Pues darle algunas recomendaciones a la gente que nos ve para que no tenga complejos precisamente. Para que se deje ir. Por supuesto. Uno es trabajar la autoestima. La verdad es que ver nuestro cuerpo, aceptarlo, reconocerlo, lo maravilloso y hermoso que es nuestro cuerpo. Es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo y así está hermoso y así lo puedo compartir con la otra persona. Podemos platicar una cuestión súper importante en pareja que tú decías hace un rato, Lidia, es comunicación. ¿Se vale decirle a la pareja que sí, que no, que me gusta, compartir fantasías? La verdad es que sería lo ideal. Si desnudamos nuestro cuerpo con nuestra pareja, ¿por qué no desnudar nuestra alma? ¿Por qué no desnudar nuestra mente? ¿Por qué no quitarnos de estas creencias que nos están como muy atorados? Un vinito ayúdalo. Un vinito ayúdalo. Una copa, ¿eh? Una copa. Una copa. Mucho. Ya, deja de ayudar. Te pasa lo del perico. ¿Qué le pasa? Por supuesto, sí. Ah, lo digas, pocho, por favor. Claro, sí. Oye, yo siempre me he dicho, una de las cosas más importantes es el sexo oral. El sexo oral. Por supuesto. Ah, lo digas. Y también. Es que es verdad. Porque luego muchos llegan callados y a lo que vas. No, es súper importante. Pues si no, vienes el único que practicas últimamente, chulo, ¿por qué? La mesa no es sobre mí. Lo está practicando. Pero la comunicación es muy importante, ¿no? La comunicación es súper importante y se vale. Se vale comunicar a la pareja, se vale decir, se vale trabajar el propio cuerpo y algo súper importante es conocer el cuerpo, de verdad, sobre todo mujeres. Volten a ver su cuerpo, agarren un espejito, asómense a su vulva, vean cómo es, no esperen el placer que les da la otra persona, busquen su propio placer porque esto de verdad va a desinhibir, va a hacer que una relación sexual sea como mucho más completa. Y todas son hermosas. Fíjate que me hubiera pasado que de repente alguna novia o algo tiene traumita con X cosas, la celulitis o la... Y te juro por Dios que yo ni me había fijado. Los hombres dicen, se fijan, las mujeres somos más exigentes como la misma. Es un tema y somos nuestras propias jueces porque la verdad es que lo que dice Charly y ojalá que todas las mujeres lo estén escuchando es los hombres no se están fijando si tenemos, si la lonja, si la celulitis, para nada. Pero si te fijas, por ejemplo, en la actitud. Claro. En cómo se mueve la seguridad. Pero mil veces, por eso de repente si no tienes las medidas perfectas o el peso perfecto, hay gorditas que... Es mejor una buena actitud que... Y los miropos a la pareja funcionan, ¿no? Por supuesto. O sea, decirle, oye, qué bien te ves, me gustas mucho, ¿no? ¿Aquí la chula a tu mujer o no? No, no, claro que sí, claro que sí. Le dice, qué brazos, Poncho, qué bárbaro. Por ejemplo, yo, por ejemplo, les quiero platicar, yo he trabajado de erotismo en mujeres que han tenido cáncer de mama, que han tenido mastectomía y que viven con una cicatriz en su pecho. Y entonces, cuando pasa este tipo de situaciones y te enfocas solo a la cicatriz, dejas de ver todo lo demás. Entonces, el trabajo es, voltea a ver todo lo demás, todo lo que sí hay en tu cuerpo, toda la belleza de tu cuerpo y no te enfoques solamente a este espacio que te está causando como todos estos complejos o estas inhibiciones y voltea más allá, o sea, voltea a ver alrededor todo tu cuerpo. Pues, qué buen tema, qué interesante, esperemos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Claro, claro. Y muchísimas gracias. Gracias, adiós complejos. Gracias por la invitación, Poncho. Aprendí, aprendí. Gracias, Poncho. Muchas gracias. A ti, Poncho.